El proceso de conciencia de Krishna es supremamente auspicioso. Srila Rupa Goswami ha dado una definición de lo que es auspicioso. Él dice que lo verdaderamente auspicioso son las actividades que procuran el bienestar de toda la gente del mundo. En la actualidad hay grupos de personas que se dedican a actividades de bienestar general en términos de la sociedad, la comunidad o la nación. Y hasta se ha hecho un intento en la forma de las Naciones Unidas para desarrollar una actividad de ayuda mundial. Pero debido a las imperfecciones de las limitadas actividades nacionales, un programa general de bienestar masivo para el mundo entero resulta prácticamente imposible. Sin embargo, el movimiento de conciencia de Krishna es tan bueno que le puede ofrecer los mayores beneficios a toda la raza humana. Este movimiento puede atraer a todos y todos pueden sentir sus resultados. Por lo tanto, Rupa Goswami y otros eruditos están de acuerdo en que un amplio programa mundial de propaganda para el movimiento de conciencia de Krishna dedicado al servicio devocional constituye la actividad humanitaria del bienestar social más elevada que existe. En el Padma Puraná se explica de la siguiente manera cómo el movimiento de conciencia de Krishna puede atraer la atención de todo el mundo y cómo todos y cada uno de los hombres pueden sentir placer en ese proceso de conciencia de Krishna. Se debe entender que una persona dedicada al servicio devocional con plena conciencia de Krishna le está prestando el mejor servicio al mundo entero y está complaciendo a todo el mundo. Además de la sociedad humana, está complaciendo incluso a los árboles y a los animales porque también a ellos los atrae un movimiento como ese. El señor Chaitanya dio un ejemplo práctico de esto cuando viajaba a través de las selvas de Charikanda en la India central para difundir su movimiento de Sankirta. Los tigres, los elefantes, los venados y todos los demás animales salvajes se le unieron y participaron a su manera bailando y cantando a Hare Krishna. Además una persona que se dedica al proceso de conciencia de Krishna que realiza servicio devocional puede manifestar todas las buenas cualidades que se encuentran generalmente en los semidioses. Mi querido rey, las personas que tienen una fe inquebrantable en Krishna y que están libres de toda duplicidad pueden manifestar todas las buenas cualidades de los semidioses. Debido al alto grado de conciencia de Krishna que posee el devoto incluso a los semidioses les gusta vivir con él y por lo tanto se sobreentiende que en su cuerpo se han desarrollado las cualidades de los semidioses. Por otro lado una persona que no tiene conciencia de Krishna no tiene buenas cualidades puede que ella sea muy preparada desde el punto de vista académico pero en el campo en sí de sus actividades se puede observar que es más baja que los animales. Aunque una persona posea una elevada educación académica si no puede ir más allá de la esfera de las actividades mentales es seguro que sólo ejecutará actividades materiales y de ese modo permanecerá impura. Hay tantas personas en el mundo moderno que han recibido una elevada educación en las universidades materialistas pero se observa que ellas no pueden participar del movimiento de conciencia de Krishna y manifestar las elevadas cualidades de los semidioses. Por ejemplo un joven consciente de Krishna aunque no tenga una educación muy buena de acuerdo con las pautas universitarias puede renunciar inmediatamente a toda clase de vida sexual ilícita a las apuestas a comer carne y a embriagarse mientras que aquellos que no están en el plano de conciencia de Krishna aunque estén muy preparados por lo general son alcohólicos comen carne están obsesionados con la vida sexual y son jugadores. Esas son pruebas prácticas de cómo una persona consciente de Krishna se vuelve muy adelantada en cuanto a las buenas cualidades mientras que una persona que no está en el plano de conciencia de Krishna no puede hacerlo. Tenemos la experiencia de que el joven que sigue el proceso de conciencia de Krishna está desapegado de los cines los clubes nocturnos los espectáculos de nudismo los restaurantes los expendios de licores, etc. él llega a liberarse por completo y evita gastar extravagantemente su valioso tiempo en fumar, beber ir al teatro y bailar aquel que no tiene conciencia de Krishna generalmente no puede sentarse en silencio ni siquiera por media hora el sistema de yoga enseña que si uno permanece en silencio se dará cuenta de que es Dios puede que ese sistema les parezca bien a las personas materialistas ¿pero por cuánto tiempo podrán mantenerse en silencio? de una manera artificial puede que se sientan a hacer una supuesta meditación pero inmediatamente después de su ejecución de yoga se dedicarán otra vez a actividades tales como la vida sexual ilícita las apuestas, el comer carne y muchas otras cosas sin sentido pero una persona consciente de Krishna se eleva gradualmente sin esforzarse por practicar esa llamada meditación silenciosa por el simple hecho de dedicarse al proceso de conciencia de Krishna renuncia a ella automáticamente a todas esas tonterías y manifiesta un carácter elevado el carácter más elevado de todos se desarrolla si nos convertimos en devotos puros de Krishna se concluye pues que nadie puede tener de hecho buenas cualidades si carece de conciencia de Krishna la felicidad en el plano de conciencia de Krishna Srila Rupa Goswami ha analizado las diferentes fuentes de felicidad él ha dividido la felicidad en tres categorías que son primero la felicidad que procede del disfrute material segundo la felicidad que procede de identificarse con el Brahmán Supremo y tercero la felicidad que procede del cultivo de conciencia de Krishna en el Tantra Shastra el señor Shiva le habla a su esposa Sati de la siguiente manera mi querida esposa una persona que se ha rendido a los pies del loto de Govini y en quien se ha desarrollado así una conciencia de Krishna pura puede lograr fácilmente que se le concedan todas las perfecciones deseadas por los impersonalistas y aún más puede gozar de la felicidad que obtienen los devotos puros la felicidad que procede del servicio devocional puro es la más elevada porque es eterna la felicidad que procede de la perfección material o de creer que se es Brahmán es inferior porque es temporal no hay manera de evitar que uno caiga del plano de la felicidad material e incluso hay muchas probabilidades de caer del plano de la felicidad espiritual que procede de identificarse con el Brahmán impersonal se ha visto que grandes aniasis mayavadis impersonalistas almas muy preparadas y casi autorrealizadas puede que algunas veces se dediquen a actividades políticas o actividades de bienestar social la razón de eso es que en realidad el entendimiento impersonal no les proporciona ninguna felicidad trascendental y por lo tanto ellos deben descender al plano material y dedicarse a esos asuntos mundanos hay muchos casos especialmente en la IN en que esos aniasis mayavadis descienden nuevamente al plano material pero una persona que está totalmente en estado de conciencia de Krishna nunca regresa a ninguna clase de plano material por muy atractivas y tentadoras que sean las actividades de bienestar material esa persona siempre sabe que ninguna de ellas puede compararse con la actividad espiritual del proceso de conciencia de Krishna las perfecciones místicas logradas por los yoguis que han tenido verdadero éxito son ocho anima sidi se refiere al poder por el cual podemos llegar a ser tan pequeños que podríamos entrar en la piedra los adelantos científicos modernos también nos permiten entrar en la piedra porque han hecho posible excavar muchos subterráneos penetrar en los cerros etc. por consiguiente anima sidi la perfección mística de tratar de entrar en la piedra también ha sido lograda por la ciencia material de manera similar todos los yogas sidi o perfecciones son artes materiales por ejemplo en un yogas sidi se desarrolla el poder de llegar a ser tan ligero que se puede flotar en el aire o en el agua eso también lo han logrado los científicos modernos ellos vuelan por el aire flotan en el lago y viajan por debajo del agua después de comparar todos estos yogas sidi místicos con las perfecciones materialistas observamos que los científicos materialistas tratan de lograr las mismas perfecciones por lo tanto realmente no hay diferencia entre la perfección mística y la perfección materialista un erudito alemán dijo una vez que las llamadas perfecciones del yoga ya habían sido alcanzadas por los científicos modernos y que en consecuencia a él no le interesaba él inteligentemente fue a la India aprender la forma de comprender su eterna relación con el señor supremo por medio del bhakti yoga el servicio devocional desde luego que en las categorías de la perfección mística hay ciertos procesos que los científicos materiales todavía no han podido desarrollar por ejemplo un yogui místico puede entrar en el planeta sol simplemente usando los rayos de la luz solar esa perfección se llama la guima de igual manera un yogui puede tocar la luna con un dedo aunque los astronautas modernos van a la luna con la ayuda de naves espaciales se enfrentan con muchas dificultades mientras que una persona que tenga la perfección mística puede extender la mano y tocar la luna con el dedo ese sidi se llama practi o adquisición con ese practi sidi el yogui místico no solo puede tocar el planeta luna sino que puede extender la mano en cualquier dirección y tomar lo que desee él puede estar sentado a miles de kilómetros de determinado lugar y si quiere puede tomar fruta de algún jardín de ese lugar eso es practicible los científicos modernos han fabricado armas nucleares con las que pueden destruir una parte insignificante de este planeta pero con el yoga sidi conocido como Ishita se puede crear y destruir todo un planeta simplemente a voluntad otra perfección se llama Vashita y con ella se puede poner a cualquier persona bajo control ese es un tipo de hipnotismo que es casi irresistible algunas veces se observa que un yogui que puede que haya logrado cierta perfección en el poder místico Vashita se presenta ante la gente habla toda clase de tonterías les controla la mente los explota les quita su dinero y luego se van hay otra perfección mística que se conoce como prakamya magia con este poder prakamya se puede conseguir todo lo que se desee por ejemplo uno puede hacer que le entre agua en un ojo y que después le vuelva a salir del ojo uno puede realizar esas actividades maravillosas con solo desearlo la más alta perfección del poder místico se llama Kamavasajita esto también es magia pero mientras que el poder prakamya actúa para crear efectos maravillosos dentro del ámbito de la naturaleza el Kamavasajita permite contradecir a la naturaleza en otras palabras permite hacerlo imposible por supuesto si uno adquiere esas perfecciones yogicas materialistas puede conseguir un alto grado de felicidad temporal las personas que están enamoradas del resplandor de los adelantos materialistas modernos piensan tontamente que el movimiento de conciencia de Krishna es para hombres poco inteligentes yo estoy mejor en medio de mis comodidades materiales manteniendo un bonito apartamento una hermosa familia y una agradable vida sexual esas personas no saben que en cualquier momento pueden ser echadas de su situación material debido a la ignorancia no saben que la vida real es eterna la comodidad temporal del cuerpo no es la meta de la vida y es debido a la ignorancia más oscura que la gente se enamora del brillante progreso de las comodidades materiales Srila Bhakti Nodataku ha dicho que el progreso del conocimiento material hace que las personas se vuelvan más tontas porque con su brillo hace que ellas olviden su verdadera identidad esto es fatal para ellas porque esta forma de vida humana es para salir del ámbito de la contaminación material con el progreso del conocimiento material la gente se ve cada vez más enredada en la existencia material ellos no tienen esperanzas de liberarse de esta catástrofe en el Hari Bhakti Sudodaya se dice que Pralama Harash un gran devoto del señor le rezaba así a Nrishin Hadeva la encarnación mitad hombre mitad león mi querido señor yo rezo repetidamente a tus pies del otro y tan solo pido que pueda ser más fuerte en el servicio devocional simplemente rezo pidiendo que mi conciencia de Krishna sea cada vez más fuerte y constante porque la felicidad que procede del plano de conciencia de Krishna y del servicio devocional es tan poderosa que con ella se pueden alcanzar todas las demás perfecciones de la religiosidad el desarrollo económico y la complacencia de los sentidos e incluso lograr liberarse de la existencia material en realidad un devoto puro no ambiciona a ninguna de estas perfecciones porque la felicidad que procede del servicio devocional con conciencia de Krishna es tan trascendental y tan ilimitada que ninguna otra felicidad se le puede comparar se dice que ni siquiera un océano de la felicidad que procede de cualquier otra actividad puede compararse con una gota de la felicidad que procede del plano de conciencia de Krishna por lo tanto cualquier persona que haya cultivado aunque sea una pequeña cantidad de servicio devocional puro puede rechazar fácilmente todas las demás clases de felicidad provenientes de la religiosidad del desarrollo económico de la complacencia de los sentidos y de la liberación había un gran devoto del señor Chaitanya conocido como Kalavecha Shudar que era un hombre muy pobre él hacía un poquito de dinero vendiendo vasos hechos de hojas de plata pero sus ingresos eran casi inúmeros sin embargo el 50% de su pequeño ingreso lo gastaba en el culto del Ganges y con el otro 50% vivía de un modo u otro el señor Chaitanya se le reveló una vez a este devoto íntimo con la becha Shudar y ofreció darle toda la opulencia que quisiera pero Shudar le dijo al señor que él no quería ninguna opulencia material él estaba muy feliz en la condición en que se encontraba y solamente quería conseguir una fe y una devoción inquebrantables por los pies del otro del señor Chaitanya esa es la posición de los devotos puros si ellos se pueden dedicar las 24 horas del día al servicio devocional no quieren nada más ni siquiera la felicidad de la liberación o la felicidad de volverse uno con el supremo en el Narada Pancharat también se dice que a cualquier persona que haya cultivado aunque sea una pequeña cantidad de servicio devocional no le importa nada ninguna clase de felicidad que proceda de la religiosidad del desarrollo económico de la complacencia de los sentidos ni de las cinco clases de liberación cualquier clase de felicidad que se obtenga de la religiosidad del desarrollo económico de la liberación o de la complacencia de los sentidos no puede ni siquiera atreverse a entrar en el corazón de un devoto puro se dice que así como los sirvientes y los asistentes personales de una reina siguen a la reina con todo respeto y reverencia asimismo los goces de la religiosidad del desarrollo económico de la complacencia de los sentidos y de la liberación siguen al servicio devocional del señor en otras palabras un devoto puro no carece de ninguna clase de felicidad que provenga de cualquier fuente él no quiere nada que no sea servir a krishna pero aún en el caso de que llegara a tener otro deseo el señor se lo satisface sin que el devoto se lo pida